FIILMEN Hola amigos, pues les sigo mostrando ahora voy a pasarle aquí para adentro voy a mostrarles aquí un poquito vean el ambiente que hay que tal amigos buenos como les hacía vamos y les voy a mostrar amigos todo lo que lo de la fiesta ahorita, aquí muchas personas, aquí me he saludado y a la muchacha me he saludado y les sigo mostrando amigos y les voy a seguir mostrando mucha gente de Estados Unidos de Teja de Chicago de Los Ángeles de muchas partes aquí se están preparando un traguito para seguir con el ambiente amigos la verdad el ambiente está muy bueno mucha banda aquí me saludó la muchacha a la cámara saludó a la cámara todos los que pues que están viendo el video ya y las personas pues seguían en su fiesta después de dos años como les decía en los videos anteriores ya ya comenzó bueno pues la fiesta de 2022 carnaval verdad y las personas pues están muy felices contentas porque pues ya tenían ganas de fiesta verdad tenían ganas y pues están muy muy felices con la banda y todo ahí ah pues tomando sus trajitos verdad de todas las personas que no pudieron venir de los estados unidos amigos pues a través de este video pues están viendo ah van a ver lo que pasó todo lo que lo que pasó en la fiesta todo lo que pues todo lo que hubo y de aquí vienen las muchachas que le están dando pues flores verdad las personas que los que estaban ahí amigos vean que ambiente hay muchas personas que sigo caminando amigo para este lado voy a seguir caminando esperándole a la fiesta para la banda 1022 seguimos caminando sigo caminando hasta la niña bailando con la banda por un lado muy felices muy contentos porque pues miren hasta la niña anda bailando miren como está la persona bailando muy contentos ya más que nada por la fiesta verdad porque después de pues un tiempo que no había y pues muy contenta la gente que que se es en el que es un es un blanca con Para que vean las personas que vienen de acuerdo Y aquí me he encontrado muchas personas de San Juan Me toque una persona que era de Arandas, San Miguel De otras partes también han venido mucha gente de la Ciudad de México También andaban unas personas de la Ciudad de México Que vinieron al carnaval, pasar a gusto, tomar, divertirse Andaban con la banda, hubo muchas personas de afuera que vinieron al carnaval Y la verdad está lleno, muy apenas se puede caminar en partes Y en partes está muy lleno, la verdad Si es amigo, como les decía, muchas personas están muy contentas Las personas están muy felices, muy contentas Aquí un saludo de la cama y de la banda Y la verdad, las personas están muy contentas Y la verdad, las personas están muy contentas Y la verdad, las personas bailan y baile Pues a gusto, pasándola a gusto Pasándola a gusto Con su amigo o amiga La verdad, las personas bailan y baile La verdad, las personas bailan y baile Y la verdad Esta todo para este lado, también Vamos a ver. 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 Vamos a ver.